El hallazgo de una rica veta de plata, en 1534, supone el inicio de la larga y accidentada historia de Taxco, con momentos de esplendor y largos periodos de olvido. En esta historia hubo mucho de suerte caprichosa, pero también de pasión y trabajo duro. Es un relato que muestra que la presencia de personajes excepcionales pueden ser más importantes que cualquier riqueza que contenga el subsuelo. El auge inicial de Taxco ocurrió en la primera mitad del siglo XVI, y aunque duró poco tiempo, tuvo el mérito de fundar un poblado permanente, conformado por una inusual mezcla de razas y culturas. El pequeño poblado colonial contaba con barrios indígenas, que rodeaban una zona habitada principalmente por españoles. En las afueras se habían establecido varias haciendas dedicadas a beneficiar a los minerales, es decir, a separar los metales de otras substancias y eliminar gran parte de las impurezas que contienen. La asina de San Juan Bautista, también conocida como Taxco Viejo, perteneció a Martín Cortés, hijo del conquistador y uno de los primeros mestizos en proponer un México independiente. Después del auge inicial, las minas más ricas se agotaron o se inundaron y la población disminuyó considerablemente, en parte por las epidemias de viruelas que diezmaron a los indígenas y por la inmigración de colonos españoles en busca de nuevas tierras. De acuerdo con la relación de 1581, quedaban 47 mineros, 70 comerciantes y unos cientos de negros e indígenas. La asina de San Juan Bautista El poblado se aferraba a las laderas del Cerro Atache, en un asiento tan áspero que en todas las minas no hay cosa llana, sino una plazuela muy pequeña, donde está la iglesia, a decir del cronista Pedro Ledesma. El casco de los siglos XVI y XVII. Era una congregación caótica de casas agrupadas alrededor de pequeñas capillas de barrio, iglesias humildes y sencillas con poco valor artístico, a no ser por su antigüedad. La asina de San Juan Bautista La capilla de la Santísima El templo de Ojeda Y parte del convento de San Bernardino de Siena son los ejemplos mejor conservados de esta época, a pesar de las modificaciones sufridas. La asina de San Juan Bautista Los templos de Guadalupe y la Santa Veracruz fueron reconstruidos totalmente. El conjunto de capillas y templos se complementaría con las adiciones de San Miguel y Chavarrieta. La ruta de Guadalupe La familia chica del gran dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón albergó lo mismo a una amplia comunidad de brujos indígenas y africanos que a varias familias judías juzgadas y condenadas por la Inquisición. Según las leyendas locales, por estos remotos rincones pasaron un pirata inglés, un famoso incendiario insurgente y el cuerpo del último emperador azteca. De los forasteros que llegaron a Taxco, ninguno llegó a tener mayor relevancia que José de la Borda, empresario minero nacido en algún lugar de los Pirineos. Y que desde joven tuvo que abandonar Europa y ocultar su apellido paterno. Una vez establecida en tierras mexicanas, se dedicó al trabajo de las minas en Tihuelotepec, donde hizo su primera fortuna después de muchos años de trabajo. En la segunda mitad del siglo XVIII, la Noma España era la nación más rica de América. Y eran los metales preciosos la razón principal de su prosperidad. Y eran los metales preciosos la razón principal de su prosperidad. El Taxco de los siglos XVI y XVII, era una congregación caótica de casas agrupadas alrededor de pequeñas capillas de barrio. Iglesias humildes y sencillas, con poco valor artístico. A no ser por su antigüedad. El Taxco de los siglos XVI y 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 XVI. La Capilla de la Santísima. La Capilla de la Santísima. El Templo de los siglos XVI y XVI. El Templo de Ojeda. El Templo de Ojeda. El Templo de Ojeda. Y parte del convento de San Bernardino de Siena, son los ejemplos mejor conservados de esta época. a pesar de las modificaciones sufridas. Gracias por ver el video. 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 La Capilla de la Santísima. La Capilla de la Santísima. La Capilla de la Santísima. Gracias por ver el video. La Capilla de la Santísima. El Taxco de los siglos XVI y XVII era una congregación caótica de casas agrupadas alrededor de pequeñas capillas de barro, iglesias, iglesias humildes y sencillas con poco valor artístico, a no ser por su antigüedad. La Capilla de la Capilla de la Santísima. El Templo de la Santísima. Y parte del convento de la Santísima. Y parte del convento de San Bernardino de Siena son los ejemplos mejor conservados de esta época, a pesar de las modificaciones sufridas. La Capilla de la Santísima. La Capilla de la Santísima. La Capilla de la Santísima. Los templos de Guadalupe y la Santa Vera Cruz. Fueron reconstruidos totalmente.